que la guardes y la hagas entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien entonces, si usted dice ¿por qué las cosas me están saliendo mal? ¿por qué yo empiezo a una cosa y todo me sale mal? porque ahí a veces pasa eso ¿cierto? entonces, piense usted usted está yéndose a la fuente usted está meditando en la palabra de Dios y yo le digo una cosa si usted y yo no leemos la palabra de Dios no vamos a conocer a Dios no vamos a conocer su voluntad no vamos a conocer el método la manera que Dios quiere que nosotros nos movamos como esposas, como esposos, como hijos como seres humanos como relacionarnos con los demás como manejar nuestro dinero como tener dominio propio o sea, usted no va a poder conocer a Dios si usted no conoce su palabra ¿verdad? entonces, si a usted le están saliendo mal las cosas es porque seguramente usted está confiado en su propio criterio o usted está acostumbrado a hacer las cosas entonces, no necesita de Dios usted no le pide al Señor que le guíe que le oriente haga el ejercicio haga el ejercicio por ejemplo, ustedes varones cuando vayan a echarle gasolina al carro cuando le hagan alguna reparación al carro cualquier cosa pídanle dirección al Señor ustedes saben de carro los conocen perfectamente yo no le digo a las mujeres porque no no conocen bueno, y de pronto habrá una que sí pero la mayoría de las mujeres creo que no conocemos lo básico lo básico yo no digo que estamos ignorantes en carro conocemos lo básico pero pues mucho más conocen los valores ¿verdad? entonces y las mujeres por ejemplo con respecto a las compras del mercadito por ejemplo usted ya sabe qué comprar pero dígale Señor guíame guíame a comprar el producto bueno porque hasta en eso si usted va a cualquier supermercado ¿sí? si usted no se ha dado cuenta pues ponga la atención y verá que van cambiando los productos ¿cierto? y los productos nuevos a veces los ponen atrás bueno ¿sí? los que se van a vencer más rápido los ponen adelante ¿sí? y a veces usted está tan distraída tan distraída que no se da cuenta que por uno se lleva otro uranis ¿sí? a mí me pasó un día yo me fui a comprar pan y y qué y no o sea no me fijé que decía bueno el otro bueno decía free algo así yo lo agarré y me fui a la a la caja a la caja cuando la chica me dice ¿y dónde está el otro? ¿y el otro qué? pues el otro pan porque el otro es free ¿sí? y así nos pasa ¿sí? porque andamos distraídos entonces fíjense que uno necesita de la guía del Señor necesita y usted puede ser la experta o puede ser el experto en carros y usted experta en lo que sea pero usted necesita de la guía del Señor ¿verdad? entonces decíamos que Jesús es esa fuente de vida que necesita un corazón deshidratado vamos a ver un corazón deshidratado en Juan 4 14 Juan 4 capítulo 4 versículo 14 ¿ya lo tenemos? en este pasaje de la palabra de Dios había una mujer que tenía un corazón deshidratado no lo vamos a leer todo pero esta mujer era una mujer que tenía una vida muy difícil ella había decidido ser una prostituta ¿sí? ya lo hemos repetido simplemente lo voy a hacer muy rápido ¿sí? ella había decidido tener esa vida y en esta en la época en esta época las mujeres que tenían esa clase de vida solamente salían a las 12 del día porque las señoras las mamás la gente las otras mujeres salían en las horas donde el sol no era tan fuerte ¿sí? pero al mediodía que todo el mundo se recogía la casa que estaban almorzando que el sol es más fuerte ¿verdad? entonces ahí salían las las mujeres de 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 la vida fácil ¿cierto? ¡Jujurufa! ¡Jujurufa! dice por ahí ¡Jujurufa! ¿sí? y ella estaba sentada en el pozo y Jesús se le acercó y le dice dame de beber ¿sí? y entonces ella llega y le da el agua al señor y todo el cuento y entonces el señor bueno entonces ella le dice después ese versículo ese este versículo dice el 14 dice más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna sí fíjese ella tenía su corazoncito como una paz porque ella había entregado su amor a cinco hombres dice aquí la palabra y había sido lastimada había sido maltratada había sido utilizada una mujer que no tenía amor imagínense cómo era la vida de esta señora pero el señor le dice mira si tú vienes a mí y bebes de la fuente que yo tengo correrá una fuente de agua en tu corazón y no vas a tener sed jamás sí entonces Jesús es la fuente que usted y yo necesitamos para que nuestro corazón no se deshidrate y en el transcurso de los días en el transcurso de la semana cierto si usted no bebe de la fuente su corazoncito le va a faltar el agua le va a faltar esa agua maravillosa vamos a ver tres versículos en el antiguo testamento que hablan como Jesús fuente de agua viva vamos a ver Isaías 55 del 1 al 3 Isaías 55 del 1 al 3 ¿ya lo tenemos? dice así dice así Isaías 55 del 1 al 3 dice a todos los servientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprar y comer venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche ¿por qué porque gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura inclinad vuestro oído venid a mí oíd vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David entonces fíjese lo que dice el Señor dice a todos los servientos sí o sea todos los necesitados usted no es una persona necesitada usted no necesita sanidad usted no necesita restauración usted no necesita una palabra de aliento todos necesitamos todos necesitamos porque la aflicción dice la palabra que viene cada día tiene su propia aflicción sí entonces si usted entiende que el Señor es la fuente es el pan de vida y el pan de vida que es Jesucristo es para que usted coma todos los días y no es una torta para que usted solamente se la coma en ocasiones especiales ¿sí ven la diferencia? el pan se come todos los días la torta que usted y yo a veces comemos solamente en cumpleaños bodas bautizos etc ¿o no? ¿sí? pero a veces pensamos que el Señor es el pastel cuando a usted las cosas se le están poniendo complicadas ¿sí? cuando la cosa no tiene solución entonces usted busca el pastel ¿sí? o sea es por la necesidad ¿dónde está el Señor? ¿dónde está el Señor? ayúdeme ayúdeme Señor no Jesús es el pan de todos los días ¿sí? el pan de todos los días que usted y yo necesitamos para saciar nuestra sed y dice aquí por ejemplo en Isaías dice venid a las aguas los que no tienen y los que no tienen dinero venid y comprad y comien o sea usted no necesita pagar nada por simplemente leer la palabra de Dios es simplemente una decisión de su corazón y decir yo quiero yo necesito ¿sí? es simplemente un esfuerzo personal hágalo hagámoslo ¿sí? vamos en el mismo bueno vamos a buscar Jeremías 2-3 estamos encontrando en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ¿sí? la fuente de vida que es Jesucristo ¿sí? Jeremías 2-3 para que nosotros podamos entender que Jesús es fuente de vida que usted y yo necesitamos 2-3 2-3 1-3 13 ya dice porque dos mares ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua fíjense si dos mares ha hecho el pueblo dos mares hacemos nosotros constantemente cuando no buscamos la fuente dice aquí han dejado me han dejado a mí usted puede cavar otras fuentes pero esas fuentes no saltan para la vida eterna no les sacian su ser si usted puede decir no yo lo que necesito en la vida para ser feliz si es tener esto tener aquello comprar aquí comprar allá no el que le da la paz el que le da la salud es el señor si por ejemplo el señor es el que apacigua su sueño el que le deja dormir ¿sí? usted puede poner su cabecita usted puede poner su cabecita en la almohada y dormir tranquilo porque usted está caminando usted está meditando y está haciendo pero si nosotros no vamos a la fuente de vida y seguimos viviendo nuestra vida al azar lógicamente lógicamente habrán situaciones difíciles problemas financieros problemas familiares y mil y una circunstancias y usted y yo no podremos conciliar el sueño o no nos pasa las preocupaciones no nos quitan el sueño a más de uno ¿sí? las preocupaciones cuando uno no le suelta la necesidad del señor a mí me ha pasado por ejemplo cuando estamos cerca del cumpleaños ¿sí? que hay mil cosas que hacer y detallitos que tener en cuenta yo estoy aplicando lo que les estoy diciendo ¿sí? entonces por ejemplo yo me despertaba y en vez de decir señor